Música Mi nombre es Silvia Arroyonieva, gerente general de Corporación Seelers. Hemos mejorado bastante este año, seguimos exportando. Siempre el mercado es competitivo, siempre estamos a la vanguardia de la tecnología con la esperanza de poder ofrecerles lo mejor. Generamos nuevos diseños constantemente personalizados a su medida. Para el año 2020 empezamos a abarcar América del Norte. Agradecemos también a ADEX por el apoyo que nos brinda con las misiones comerciales. En este año hemos podido tomar las misiones comerciales de México, Bolivia. Las cuales han sido fructíferas para nosotros. Hemos tenido mayor acercamiento con empresas mexicanas. Esto nos ha permitido dar un paso adelante en nuestra exportación, porque hemos podido generar negocios interesantes con empresas de seguridad y rubros logísticos. Música Empresas peruanas como las que hemos formado nosotros tienen ahora diversidad de elementos de seguridad, tanto en precintos como de repente cintas de seguridad, entre otros. Y es importante que también las pymes conozcan esto para que lleven una mejor trazabilidad en sus procesos de envío. Definitivamente toda empresa peruana está en la capacidad de poder crecer. El peruano es muy emprendedor y definitivamente creemos, estamos convencidos de que tenemos buenos productos para ofrecer a los mercados extranjeros. Música 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 Música